¿Sigue siendo un buen momento para invertir en la Riviera Maya? Sí, totalmente. Ahí existen diversos comportamientos en cuanto a la parte de inversión, no solamente aquí en la Riviera Maya, sino a nivel nacional, y lo vemos un poco aquí en la parte de lo que es el sureste. Y como ejemplo, pues tenemos la parte de Cancún, que llegó en su momento la parte de su desarrollo, y lo que tú me comentas, no, pues es que Cancún ya llegó a su punto, ya no hay por qué invertir ahí, de hecho ya no hay tierra, ya no hay lugares y todo ello, ahora la parte de inversión está en Playa del Carmen. Viene la parte de desarrollo de Playa del Carmen bastante acelerada, y Cancún pues se pausa tantito, por unos meses. Llega a Playa del Carmen al mismo punto, vuelve Cancún a repuntar proyectos, todo ello, y sigue la parte de inversión, y vamos de nuevo al nuevo escenario con Tulum, viene el boom inmobiliario dentro de Tulum, pasa lo que me comentas, no, es que ya no hay invertir y todo ello, y se sigue, sigue aperturando, y para muestra viene la parte de proyectos, en este caso gubernamentales, la parte de lo que es Femaya, la parte del aeropuerto, que el aeropuerto pues no está ni terminado, y hay N número de vuelos ya vendidos ahorita para diciembre, aerolinas a nivel internacional ya con toda la parte de conexiones, y bueno, eso da certeza precisamente a lo que tú y a nosotros como desarrolladores, pues platicamos, la parte de la expansión y todo ello, eso hace mucho que, fundamente, y pues que se vean realizados, todo esto que platicamos en cuanto a la parte de proyectos, la plus bonilla que se viene ganando en toda la parte de proyectos, y el aumento considerable en el número de lo que es la parte de turistas.